Bueno, buenas tardes chicos. Bueno, lo primero presentarnos somos, bueno yo soy el doctor Neryo Fernández y yo soy Juan Camilo Barrio, somos R5 y a punto de terminar de la unidad de cuidados intensivos del hospital Gregorio Morañón. Y bueno, lo primero felicitarlos por haber terminado esta etapa tan dura en la vida que es el examen MIR. Y lo segundo agradecer al CTO por la invitación y bueno, vamos a intentar hacer las jornadas, bueno, dentro de las jornadas POSMIR, intentar hablar un poco de nuestra especialidad, que es la medicina intensiva, la intención vamos a hacer una presentación muy corta y después darle mayor tiempo sobre todas las preguntas y a las dudas, que yo creo que es lo principal cuando está uno en este momento de la vida, que es intentando decidir qué hacer el resto de su vida y más como una especialidad como la nuestra que requiere de mucha dedicación. Bueno, lo primero intentar definir que la medicina intensiva, hay varias definiciones, bueno, hay una que es la definición del BOE que intenta entablar varios aspectos sobre la especialidad, esta la he sacado yo de un documento que ha sacado nuestra sociedad, la SEMICIUC, para intentar motivar a los recientes médicos que han terminado el MIR con intención de motivarlos para elegir nuestra especialidad. La medicina intensiva es una especialidad que se caracteriza por tener siempre en el centro al paciente gravemente enfermo y esto hace que la amplitud del término se correlacione con la variedad de pacientes y de patologías a las cuales nos vamos a enfrentar. Son pacientes que generalmente están con alto riesgo de muerte y o discapacidad por una enfermedad grave, pero que a la vez hay que resaltar, y esto lo han resaltado y lo resaltamos mucho, que esta patología sea reversible. Y bueno, una forma de decirlo así a grosso modo, son pacientes que se están muriendo y que quizás aún no les toca. Frente a lo de la reversibilidad hay un aspecto nuevo que se está también implantando en lo que tiene que ver con los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, que es otro tipo de pacientes que están gravemente enfermos y que no son recuperables y que es un nuevo aspecto que tenemos que es el cuidado intensivo orientado a la donación, que es otro aspecto en donde se está empezando a hacer mucho hincapié y que no entraría dentro de este término de reversibilidad, pero que también hace parte del manejo integral que damos los intensivistas a este tipo de pacientes. Otra definición que yo creo que engloba también un poco más lo que es nuestra especialidad es hablar de que al ser una especialidad transversal es la medicina interna del paciente crítico. Entablamos todo tipo de patologías, intentamos hacer lo más autosuficientes posibles y con la transversalidad entablamos todos esos aspectos clínicos del paciente y hablaríamos de eso en una medicina interna del paciente crítico, sin llegar a ser internistas, que son grandes diagnosticadores, que en eso nosotros no nos caracterizamos por ser los, por diagnosticar la mayoría de patologías, pero sí enfocarnos sobre todo en los síndromes para intentar abordar la patología del paciente gravemente enfermo. ¿Qué es un día a día normal en la unidad de cuidados intensivos? Puede estar así como muestra la foto, muy tranquilita, ojalá ya tuviéramos todos unas UCIs también montadas, pero generalmente estamos así como muestra esta foto, corriendo. El día a día normal, bueno, empieza con, esto también depende de cada uno de los hospitales, que eso yo voy a intentar hablar lo que se hace en la mayoría y lo que se hace en el mío, que en algún hospital puede cambiar, pero generalmente se hacen dos pases de guardia, uno en la mañana, que es cuando los residentes y el adjunto que están saliendo de guardia cuentan qué ha pasado durante la guardia, que es el pase inicial de la mañana, se cuentan los enfermos que estén ingresados, posteriormente a eso se hace el pase general, que en el caso de mi unidad, de esta partida en dos zonas y se pasa directamente a la cabecera de la cama del paciente y se intenta hacer un, bueno, mirar las analíticas, intentar hacer el plan de lo que va a pasar con el paciente y después pasar, y bueno, y hacer todas las cosas que se tenga que hacer con él, pruebas diagnósticas, procedimientos, lo que se tiene que hacer en el día a día con el paciente y posteriormente el pase de guardia de la tarde, en donde se cuenta a la gente que se queda de guardia, cuál es el objetivo que se tiene para la guardia, qué es lo que se espera con el paciente, las posibles complicaciones que haya y los pendientes, ¿vale? Esto sería un día a día normal, ya después más adelante hablaremos de lo principal, o por lo menos en nuestra especialidad, que son las guardias, que es en lo que más nos enfocamos y bueno, es un día a día que en general, en función del número de camas que se tengan en cada una de las unidades, pues planteará más o menos retos, pero lo que sí es que es una especialidad en donde se tiene que hacer mucha cosa, estamos enfrentados a muchos procedimientos, como les decía anteriormente, generalmente somos autosuficientes y también estamos enfrentados a otra cosa que no lo he puesto aquí en la diapositiva, pues a mucha tecnología, a muchos aparatos que es necesario empezar a tener y a correlacionarse con ellos y a aprender a dominarlos. Vamos desde los sistemas de monitorización básicos, como es el pulsioximetro, los monitores de constantes vitales, pasando por la ecografía, que cada vez está cogiendo más auge, pasando por los sistemas de monitorización invasiva o mínimamente invasiva, el swangans, los sistemas de termodilusión transpulmonar, y ya luego una de nuestras principales herramientas de trabajo como son los respiradores, el uso y la mecánica de los respiradores, y pasamos por todo ese tipo donde tenemos que empezar a hacer cada vez, irnos correlacionando cada vez más con ese tipo de tecnología y que cada vez está aumentando más. Y ya dependiendo del hospital en el que se encuentre y del nivel de complejidad que tenga, pues se pueden enfrentar a cosas como los sistemas de circulación extracorpórea, etc. Bueno, esto también lo he sacado del documento que han sacado los compañeros de la sociedad, intentando ellos hacer lo que les decía, motivar a los recién egresados del por qué dedicarnos al cuidado intensivo. Ellos sacan varios elementos, el primero que es para ser intensivistas necesitamos de amplios conocimientos de fisiopatología, no solamente el concepto teórico de la fisiopatología de las diferentes enfermedades, sino para su aplicación en el momento agudo y en la cabecera del paciente. Día a día estamos tomando decisiones que tienen que ser minuto a minuto y tenemos que conocer la fisiopatología y eso es un tema importante, que el que le guste la fisiopatología va a estar en el lugar indicado y el que no le guste se lo tiene que pensar un poco, porque no nos queda mucho tiempo para irlo analizando y lo tenemos que conocer previamente para tomar decisiones en función de eso. Lo otro es la capacidad resolutiva, como les decía, somos una especialidad en donde generalmente somos autosuficientes, a pesar de que más adelante voy a hablar del trabajo en equipo, que nos tenemos que correlacionar con muchas otras especialidades, pero sí que es cierto que al tener una formación transversal al principio troncal de los dos años de todas las especialidades de la medicina interna, tenemos que tener la capacidad para tomar decisiones frente a cualquier patología a la cual nos enfrentemos. Lo tercero es el trabajo en equipo, que es uno de los principales valores que tenemos en nuestra especialidad, no solo el equipo que está de guardia, con el resto de colegas médicos, residentes y adjuntos, sino con el equipo de enfermería, auxiliar de enfermería, los mismos pulis, los que transportan las pruebas o transportan a los pacientes, como con el resto de especialidades, somos una especialidad en donde tenemos mucha correlación con todas, a pesar de que nosotros tomamos las decisiones últimas sobre ese tipo de pacientes. Otro elemento a resaltar es lo que tiene que ver con la investigación, que es una de las cosas que siempre se ha tomado en cuenta, que nuestra especialidad generalmente no era muy investigadora, porque investigar en el paciente crítico, el tomar un control con el paciente crítico es muy complicado, pero poco a poco nos hemos ido enfrentando a más retos frente a la investigación y están saliendo muchos temas para investigar frente al cuidado del paciente crítico en las diferentes subespecialidades, que a pesar de que no las tenemos, pero sí tenemos muchos temas. La sepsis, la ventilación mecánica, el paciente neurocrítico, la circulación extracorpórea, los que les guste el tema de la humanización, hay muchos elementos en donde se puede empezar a investigar y que hay mucho campo de acción para ello. Lo que tiene que ver con el tiempo de vida es muy parecido a lo que hablábamos de la capacidad resolutiva. Tenemos que tomar decisiones en cuestión de minutos porque de eso va a depender muchas veces la vida del paciente y esas decisiones, como les decía, el intensivista tiene que tener la capacidad de ser el más tranquilo de la sala, porque si te llaman, generalmente te llaman tus compañeros de otras especialidades porque están agobiados por una situación de extrema gravedad del paciente y tienes que tener tú la tranquilidad y demostrar la tranquilidad a esos compañeros y todo hacerlo en el menor tiempo posible porque eso muchas veces va a estar ligado con el empobramiento del paciente. Y lo otro que es lo que tiene que ver con el paciente y su familia, que eso es otro mito que tiene nuestra especialidad, los que no les gusta hablar con los pacientes, que no vamos a tener contacto con los pacientes, pues es mentira. A pesar de que la mayoría de nuestros pacientes van a estar con un tubo sedado y conectados a un respirador, pues el contacto que tenemos con el paciente cada vez se está haciendo mayor. Cada vez las estrategias que tenemos con este tipo de pacientes que están conectados a un respirador son estrategias de sedación consciente en donde deberíamos tener el paciente lo mínimamente sedado y con él interactuar y sobre todo el papel que tiene la familia, tanto en el momento en que su familiar está con una patología grave que lo ha llevado a una UCI y la relación que debemos tener con ellos, pues uno de los principales temas en donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Muy ligado a lo que hablaba anteriormente, pues vamos a hablar de las ventajas de nuestra especialidad. Pues como les decía, al ser pacientes con gravedad extrema, la satisfacción personal que te queda a ti, el poder ayudar a esos pacientes, el hecho de poder tener resultados en términos cortos de tiempo y el ver que lo que tú estás haciendo le está repercutiendo al paciente en bienestar, pues es una satisfacción que nos queda y es una de las grandes ventajas que tenemos en nuestra especialidad. La gran variedad de patologías que manejamos, que vamos desde el paciente médico, pasando por el paciente politraumatizado, por el paciente quirúrgico, por el paciente trasplantado, la patología neurocrítica, toda la transversalidad que tienen cualquier especialidad de la medicina, generalmente cuando en sus campos los pacientes se ponen graves, pues acuden a nosotros. Como les decía, la relación familiar que se tiene, que es una de las principales cosas, hacemos muchos cursos de cómo enfrentar el dar malas noticias a las familias, el interactuar con las familias, porque es un momento en donde los familiares, cuando tienen a su familia gravemente enferma, es un momento de estrés extremo, en donde tú tienes que tener la capacidad de darles, primero, seguridad, de darles consuelo y de explicarles y que ellos entiendan el porqué y cómo va a ser la evolución de su familiar. Lo otro es una especialidad que, a pesar de ser una especialidad médica, de no ser una especialidad quirúrgica, requiere mucha habilidad manual. Hacemos, pues por lo menos en nuestra unidad, hacemos varias técnicas manuales. Vamos desde la canalización de las diferentes vías, tanto periféricas como centrales, canalización de arterias, colocación de drenajes de todo tipo, pleurales, abdominales, la monitorización invasiva, la misma intubación, ahora las técnicas que se están haciendo eco-guiadas y eco-facilitadas, la colocación del ECMO, hacemos tracheostomías percutáneas, o sea, hacemos la habilidad manual también, y es una de las cosas que para una especialidad médica viene muy bien, porque también hace parte la satisfacción de hacer un poco más por el paciente y que no vamos a depender siempre de los compañeros cirujanos. El manejo de pacientes en fallo respiratorio y el manejo hemodinámico del paciente, que es como lo explicaba anteriormente, son cosas en donde el paciente potencialmente lo está llevando hacia la muerte y que tú vas a empezar a incidir sobre ese tipo de patologías y de inestabilidad, y al ver que está respondiendo a tu tratamiento, pues es una de las ventajas. Y lo otro es lo de la investigación que pareció a lo que ya había hablado anteriormente, en donde cada vez estamos ampliando más el campo de investigación en un paciente complicado como es el paciente crítico y que la verdad que viene muy bien. Posibles desventajas. Bueno, es difícil decirlo, nosotros que somos apasionados de la medicina intensiva, nos gusta mucho y eso es fundamental en el momento en que ustedes tomen la decisión, porque sí que es una especialidad en donde física y psíquicamente, si tú no estás preparado y no te gusta, te puede agotar, sobre todo el enfrentarte al paciente muy grave, el enfrentarse a esas familias y que a pesar de que tú hayas hecho todo lo posible cuando los pacientes no responden, porque hay algunos que no responden, generalmente tenemos tasas de mortalidad en torno al 20-30% y que eso lo tienes que tú asumir y háblalo con la familia, pues es una desventaja si tú no estás preparado psíquicamente para ese tipo de situaciones, pues te puede agotar. El estrés, el burnout que ahora está muy de moda, que están intentando tanto desde la sociedad como desde los diferentes grupos de trabajo con el tema de la humanización, también intentar que los profesionales que estamos enfrentados a este tipo de pacientes evitemos este tipo de estrés físico y mental. Otra de los principales inconvenientes para el que no le gusta esta especialidad es que no hay forma de trabajar por fuera del ámbito hospitalario, somos una de las pocas especialidades que no tenemos la capacidad de atener una consulta. Estamos obligados a tener la infraestructura física, estar metidos en una UCI para poder ser intensivistas, así de sencillo, o sea que eso nos tiene, aunque pues tenemos la posibilidad de que el ámbito privado sí nos ofrece posibilidad de trabajo en términos de conseguir empleo. Las guardias duras, que eso lo voy a tocar un poquito más adelante, que eso es una de las principales cuestiones que siempre son preguntas que tienen cuando quieren entrar a la especialidad. Este es otro de los grandes mitos que se tienen y ese es sobre todo en función de los hospitales en el que trabajen, que es la rivalidad con otras especialidades. Hay especialidades que poco a poco nos han ido copando espacios, yo para preparar esta charla estuve viendo varias charlas de lo que han dicho mis compañeros años anteriores y esto ha sido y será una eterna pelea que generalmente va a llegar a la conclusión en que son especialidades distintas y que cada uno tiene su papel dentro del manejo de los pacientes. Tenemos el principal problema que es el paciente posquirúrgico que generalmente en función de algunos hospitales la sala de reanimación lo lleva anestesiología, pero sí que es cierto que a diferencia de los compañeros de anestesia el manejo del paciente crítico definitivamente va a estar y debería estar siempre en cabeza del intensivista. Nosotros tenemos cinco años de formación específica para el manejo del paciente crítico y ellos no dejan de tener un par de meses en sus unidades de reanimación. Su papel fundamental que lo respeto completamente está en el papel de anestesista y de todas las diferentes herramientas que puedan hacer ahí, pero el manejo del paciente crítico es y debe seguir siendo encabezado principalmente por los intensivistas. Y con esto pues las divisiones que tenemos con otros servicios en función de que hay servicios que a pesar de no ser los servicios que están manejando el paciente, pues sí tienen que ver mucho con el paciente, sobre todo los servicios quirúrgicos, la hematología y eso que tienen que ver con muchos de nuestros pacientes porque son sus pacientes los que se ponen malos y el poder entablar las relaciones con ellos pues en algún momento puede ocasionar algún tipo de dificultad, pero al final si lo haces tú con todo el respeto y ellos van a saber que el que sabe manejar el paciente crítico eres tú, pues no va a haber mucho más problema. Pero bueno, pueden ser las posibilidades de ventajas a las que nos podemos enfrentar. Las rotaciones. Bueno, esto es más o menos, esto lo he sacado yo del documento consenso del BOE que está en donde hablan de nuestra especialidad. Como les digo, esto es en general lo que debería ser, pero también hay algunas variaciones en función de los hospitales. A pesar de que en España todavía no se ha formalizado el tema de la troncalidad, que se supone que en los próximos años va a ser, pues nuestra especialidad ya está más o menos enfocada hacia la troncalidad. Tenemos dos años troncales inicialmente, que son dos años dedicados a la medicina interna y a todas sus divisiones, todas las especialidades de la medicina interna, en donde rotamos sobre todo en las áreas hospitalarias y de imaginología en casi todos los hospitales, tomando en cuenta también lo que les digo, las diferencias que tiene cada uno de los hospitales y ya después los últimos tres años son años de formación específica en donde como mínimo el 70% del tiempo tienes que estar dedicado a la medicina intensiva. Eso también tomando en cuenta cada uno de los hospitales, si es un hospital más grande o más pequeño, si tienes todas las capacidades de ofertarle las diferentes posibilidades del paciente crítico, pues podrás hacerlo todo en tu hospital o en algunas ocasiones tendrás que rotar en un hospital externo que te ofrezca lo que no te ha podido ofrecer tu hospital. Este es el coco de nuestra especialidad, las guardias. Hablan de que es como la esclavitud del siglo XXI y evidentemente son. Entonces, son guardias duras, como dice aquí, pocas veces podemos llegar a jugar este juego que es invocar al demonio, en donde se puede invocar de tres formas, jugar a la ouija, hacer un rito satánico, decir que la guardia está tranquila. En ese momento la han liado y la guardia se pone cada vez más dura. Son guardias muy complejas, son guardias de 24 horas, generalmente casi todos los servicios de medicina intensiva del país se libran las guardias porque entienden que son, a diferencia de otras especialidades, en donde se puede descansar en la nuestra casi nunca hay descanso porque aparte de que tienes pacientes muy complejos en tu unidad, en función de las camas que tengas, pues estás pendiente de la complejidad de cualquier paciente que se te pueda complicar en todo el hospital o nuestro hospitalario cuando te traen. Así que son guardias complicadas, son guardias de 24 horas, pero como les digo, se libran casi todas y la ventaja o por lo menos nuestra especialidad que está basada en las guardias es que es donde más se aprende. Si no te gustan las guardias y te parece que no puedes aguantar, pues yo creo que no es la especialidad. Nuestra especialidad se basa fundamentalmente en las guardias, en el día a día generalmente es muy tranquilo, te puedes tomar un tiempo para revisar bien tu paciente pero en la guardia es donde vas a hacer muchas más actividades, vas a hacer mucha más mano y es el momento en donde cada vez vas ganando más responsabilidad y te vas dando cuenta del gusto que le tienes a la especialidad. Ya es cuando tenga las preguntas. Bueno, así podemos terminar muchos, durmiendo en un sillón mientras estás esperando una prueba diagnóstica o lo que sea. La verdad que son complicadas, pero bueno. Y bueno, ¿cuántas guardias se hacen? Esto también en función de los hospitales y en función de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas donde tienen regulado el número de guardias que no hacen más de 5 o 6 si no estoy mal. Nosotros actualmente en el hospital estamos haciendo 8, 7 o 8 guardias al mes que son guardias muy cansadas, que la verdad que al final económicamente no compensa, pero bueno, son las necesidades de tu servicio, pero va en función de cada uno de los hospitales. Ya estoy a punto de terminar. Esto ya tiene que ver con lo que tiene que ver con la obtención de las plazas ahora cuando ustedes van a elegir. Las plazas han ido históricamente año a año han ido subiendo las plazas ofertadas. Este año están ofertando 162 plazas en todo el país, de las cuales 27 están aquí en la Comunidad de Madrid, distribuidas por diferentes hospitales. Ahora más o menos les voy a mostrar. Son las plazas que ha ofertado el Ministerio de Sanidad y aquí he sacado una gráfica que he sacado por internet que es el ranking de lo que han escogido los MIR en los últimos años frente a los hospitales. Lo que está primero en el ranking es el Hospital Clínico San Carlos, después está el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Puerta del Hierro, La Paz y nosotros el Hospital Gregorio Marañón estamos por aquí en el número 12. Ya cuando tengan las preguntas les puedo explicar el por qué no estamos tan bien rankeados y es sobre todo por el peso que tiene otra especialidad que en nuestro hospital es muy fuerte como esa anestesiología. Que en eso en el momento de las preguntas cuando si quiere lo conversamos un poco más a fondo. Y ya para terminar, pues bueno, a pesar de que estamos en el número 12 pues no voy a dejar de dar la presentación sin hacerle un poquito de publicidad a mi hospital. Este es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón que es un hospital que queda aquí en el centro de Madrid, uno de los más grandes del país. Nuestra unidad está recientemente reformada, hace un par de años la reformamos, tenemos un aforo de 18 camas que podemos extender hasta 23, eso es nuestra unidad, que es una unidad polivalente, pero en general en el hospital hay cerca de 80 camas de críticos repartidas en diferentes servicios, cardiología, reanimación, unidad posoperatoria cardíaca. Aquí está nuestro jefe, el doctor José Eugenio Guerrero y aquí algunas de las actividades que hemos hecho últimamente, aquí estamos pronando un paciente que estaba con circulación extracorpórea, esto hace parte de los cursos de formación que hemos, bueno, que no lo he tomado, que no lo he explicado, pero que hace parte de la formación continuada y es un curso que hemos dado recientemente en circulación extracorpórea y bueno, que no todo es trabajo, también estamos disfrutando y nos queda tiempo para disfrutar de los amigos, aquí estamos Mico de Reyyó y nuestros residentes pequeñas disfrutando de un bar cerca del hospital.